Bueno, pero no solo el Aeropuerto Internacional José Martí, doctor José Ángel, tenemos varios aeropuertos internacionales, marinas, puertos, que son espacios propensos a que pueda penetrar a través de una persona esta enfermedad, el virus, a nuestro país. ¿Cómo se ha establecido ese control en fronteras en toda la nación y qué acciones de vigilancia epidemiológica se están siguiendo? Como se explicó Sandy, el país tiene un plan nacional que ha actualizado con objetivos bien definidos, es decir, tratar de detener la entrada del virus del país, pero en caso de entrar, poder identificarlo dentro de él. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica tiene dos aristas de trabajo. Eso está bien contenido con acciones completas en el plan que hemos estado elaborando en un primer momento, extremando todas las medidas, como bien se explicó él, del control sanitario internacional en los puntos de entrada del país, en cualquiera de los puntos de entrada del país. A veces las personas no lo aprecian, me dicen, bueno, yo pasé y no pasó nada, es decir, nadie me dijo nada. No, 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 aquí están los escáneres de temperatura que no se ven o no, normalmente no veo, que se vean muy bien, que están constantemente chequeando si alguna persona entra con temperatura elevada. Claro está, para aquel que tiene una expresión clínica de esta enfermedad, porque puede entrar un individuo totalmente asintomático que esté en un periodo de incubación de la enfermedad y desarrollarla dentro del país. Y tiene otra vista, el tema de la vigilancia, que está vinculada a través de los servicios de salud y la participación de los propios trabajadores del sector y los demás órganos. En cuanto al tema en frontera, se ha incrementado realmente todo el control, tanto en puertos, aeropuertos, marinos, internacionales, sobre aquellos que hay procedentes de países con riesgo de transmisión de COVID-19, buscando la atención de signos y síntomas respiratorios que permitan tomar medidas oportunas sobre esta personalidad. Ahora, recientemente hicimos un recorrido con el Ministerio del Transporte, con la Aduana, fuimos a cada uno de estos lugares, estuvimos chequeando el cumplimiento de las mismas, porque sin lugar a dudas, este es un eslabón importante dentro de la contención que podemos hacer para determinar a tiempo la entrada de una persona que pueda llegar al país. Ayer mismo se mostraba en la noticia de televisión un trabajo en la Marina de Cienfuegos, como un ejemplo también de las medidas que allí se han adoptado para el tema del turismo, la fluencia turística. El presidente ministro lo hablaba en su intervención inicial, cuando hablaba de la experiencia que tiene el PEC. Es decir, la experiencia que nosotros adquirimos como en el sector y el resto de los organismos que trabajamos de manera significativa en el Ébola, nos permitió prácticamente revisar todas las capacidades básicas que hay que tener en frontera, y ir trabajando en el tiempo sobre ellas para irlas perfeccionando. Y constantemente son controles que realizamos de conjunto, los que de alguna manera tenemos que ver en esto, para seguirlo mejorando y no haya falla en esta barrera tan importante. Y sobre este asunto, cobró un papel fundamental todo el tema de la preparación de todas las personas que están ahí. Yo creo que la expresión del personal que ha sido entrevistado ha sido ocurre, en todos los lugares del país, los medios de protección, medios de protección básicos, son barreras físicas las que hay que lograr hacer, con cambios frecuentes de los nasolucos. Yo expliqué que el virus es extremadamente sensible a las sustancias detensivas, al hipoclorito, y también a las altas temperaturas. Hay algunos estudios que hablan que más de 27 grados el virus, por lo tanto, un equipo lo plancha bien y también puede matar este virus. Igualmente hemos estado trabajando coordinadamente con la aduana Inmigración y Extranjería para conocer anticipadamente las personas que puedan venir de los países donde hay transmisión. Esa información anticipada se conoce, es decir, por lo tanto a esas personas sí le damos una mirada diferenciada. Una vez que llegué, en alguna de las provincias me decían, bueno, pero a lo mejor viene por un lugar diferente y no viene de ese país, no se sabe si viene con antelación de ese país, aunque venga de otro de los aeropuertos internacionales. Igualmente la declaración de sanidad del viajero en todos los aeropuertos, es decir, ese documento que se llena y se dice que usted declara el estado de salud con que viene, que es de manera obligatoria, que nos permite saber también si aquí viene con algún cuadro para esto o de otro, porque no solo se vigila en fronteras el coronavirus, se vigila en otras enfermedades que puedan ser transmisibles. Igualmente se han elaborado en todos los aeropuertos el listado de viajeros, por eso hablamos, cuando llegue ese listado de viajeros, por vía automatizada, se envía a todos los territorios para que sepan que esa persona que entró de un país de riesgo está en este lugar, está en este hotel o va para esta casa, que no siempre funciona tan exacto, porque hay personas que dicen que van para un lugar pero después van para otro. Pero sin lugar a dudas es una medida también que tiene que ver con la vigilancia en fronteras. Ya en el interior del país, nosotros tenemos una, nosotros diariamente conocemos en Cuba cuántas consultas de enfermedades respiratorias existen. Anualmente Cuba tiene aproximadamente más de 5 millones, un poco más de 5 millones de consultas respiratorias, no digo casos sino de consultas de síndrome respiratorio. Yo creo que es bueno, de alguna manera, que en los últimos dos años ha habido una disminución de la frecuencia de consultas de enfermedades respiratorias, lo que habla en igualdad de condiciones, que ha habido una disminución de la frecuencia de aparición de personas con cuerpos respiratorios, que para nada traduce una confianza porque cualquiera de estos virus puede dispararse, sobre todo en el periodo donde estamos. Y en esta vigilancia en fronteras juega un papel fundamental los equipos de salud. Estamos hablando de médicos, enfermeros de familia y los especialistas del grupo básico de trabajo. Nosotros hemos estado insistiendo en que tenemos que tener claras las personas y tenemos que también buscarlas. Es decir, deberás buscarlas para poder identificarlas, poder clasificarlas, saber si es un individuo, que puede ser un tratamiento y vigilancia en la casa, si es necesario, pero el comportamiento que tiene, llevarlo a una institución o si estamos hablando de un caso que puede hacer sospechoso de portar este coronavirus y a ir a los lugares de aislamiento que tenemos previsto para ello. Por otra parte, dentro del sistema de vigilancia, tenemos la capacidad de diagnóstico de laboratorio. Nosotros todos los casos graves de enfermedades respiratorias los estudiamos. para saber cuál es el virus, cuál es el virus que nos está generando un movimiento. Y así, había una gráfica que después no logramos insertar, de cómo se viene moviendo. Y este año ha tenido un comportamiento prácticamente estable, por debajo del año pasado. Y tenemos la capacidad de laboratorio, que es una de las preguntas. Bueno, ahí está, la gráfica. Es decir, ahí están los últimos dos años. Y la roja es la que plantea cómo viene este año comportándose las consultas por enfermedades respiratorias. Nosotros, una de las preguntas que muchas veces se hace a la población, se incuba en capacidad para el diagnóstico. Nosotros tenemos el laboratorio de referencia del IPK, centro con un alto prestigio y reconocimiento. Hoy, logran diagnosticar más de 17 virus respiratorios. Y ya está incorporado también el coronavirus. Es decir, este nuevo coronavirus, ya nosotros tenemos también capacidad de diagnóstico, donde hemos estudiado un número de pacientes y está previsto ya en el transcurso de esta semana, en la medida que hemos podido tener los reactivos que se necesitan, poderlo extender al laboratorio de biología molecular de Villa Clara y de Santiago de Cuba, lo cual haría que las muestras no tendrán que viajar todas aquí al IPK. Yo creo que eso es un paso importante para tener seguridad de todo lo que estamos haciendo en el país. Solo por hablar de una cifra, este año se han estudiado más de 504 muestras de las enfermedades, de las infecciones respiratorias agudas y de las enfermedades de tipo influenza. El 45% han sido positivos a virus respiratorios. Lo que en Cuba hoy lo que está previamente son los virus de la influenza A y B. Hemos ingresado y aislado. A personas a veces dicen, bueno, a fuganos lo ingresaron, a esta persona lo ingresaron. No, no. Personas que vengan de países de riesgo y tengan síntomas respiratorios, lo hemos estado haciendo durante este tiempo, lo aislamos, lo vigilamos y lo estudiamos. Y hasta ahora, todos los que hemos realizado han sido negativos. Es decir, han sido negativos al nuevo coronavirus. Eso, como también explicó el primer ministro, nos da la seguridad de que hasta el momento no tenemos ningún caso diagnosticado. Es decir, que la vigilancia que tenemos puede tener un nivel de riesgo, pero hasta ahora, con todo lo que hemos hecho, lo largo y ancho del país, no tenemos hasta ahora ningún caso de coronavirus. No obstante, como se dice, el riesgo está presente, tenemos que seguirlo buscando y tenemos que seguirnos preparando para que pueda entrar al país y poder actuar en su contención.